Bienvenido, bienvenida, es una canción bastante simbólica que representa el momento actual visto desde la política, desde el contexto sociocultural, pero que así como yo me inspiré quizá en un territorio, es la misma experiencia que atraviesa muchos territorios alrededor del mundo y la prueba es que aquí mismo se puede contextualizar en lo que está pasando. Las nubilarias vienen y hunden los barrios, hunden a los vecinos, quieren que estemos separados, descomunicados entre nosotros, así no se generan ningún tipo de redes. Ya la música y el arte ya no es un consumo de vaciles o de fiestas, sino que es una protesta. Gracias. 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 Gracias.